Señores, vamos a ver a Briela interpretando esta canción, Somebody to Love. Creo que se pronuncia así. Vamos a ver qué tal lo hizo, señores. Recuerden regalarme un like y suscribirse. Ya tu chave. Equipo de Noel Shahi, Somebody to Love, ya está en el escenario. Briela. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. A mí me encanta la voz de ella, señores. Es la realidad. Pero si hace algo que está mal, voy a tener que decirlo, ¿saben? Can anybody find me somebody to love? Love. It's one and I get up, I die a little. Can't really stand on my feet. You're looking in the mirror. And they are, and I want to do it for me. I spend all the years believing you. But I'm just getting no relief. Somebody. Somebody. Anybody find me. Somebody to love. Álvaro, qué bonito. A mí me encanta la voz de ella porque yo le he dicho que ella, ella tiene una voz muy comercial para lo que es la música y su voz se presta para muchas cosas, para cualquier tipo de canción. Tú le puedes poner tanto una salsa, una cumbia, una balada. Y lo otro que me gusta es que es un talento peruano, que yo apoyo demasiado el talento peruano y mucha gente me va a preguntar por qué. Y es porque yo amo el país de Perú, porque desde que yo llegué a este país me han apoyado muchísimo, señores. Y la gente es súper chévere, de verdad que sí. Álvaro, me gustó ahí. Álvaro, me gustó ahí. Está manejando muy bien la canción. Miren esos juegos tan bonitos que le quedaron esos adornos bien chulos. Lo está haciendo súper bien. Briella, ya tu chave. Bálvara. Wow! 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 Ahí me acordó muchísimo a Mariah Carey No sé si así se pronuncia señores Pero ahí me acordó muchísimo a ella Ustedes saben que Mariah juega mucho con lo que son los melismas, los falsetos Increíble lo acaba de hacer Biel aquí Duro señores, duro, duro, rompió Wow Me gustó muchísimo y me gustó que le pusieron foro atrás Increíble señores, increíble Muy duro Biela Te felicito Biela Qué virtuosa puede ser Y me gusta también que haya cogido una canción en inglés Que para mí es algo que es un plus más Porque es mucho más difícil Saben lo que le digo, o sea Increíble Me gustó mucho Antes del show se le salía el chubaca Yo decía que no voy a guardar Esto cuesta, esto cuesta por favor Gracias al coro La banda ha sonado increíble, ha sido brutal Un aplauso a esta banda impresionante Tocan súper bien Sí, espectacular Briela La valla te la has puesto tú misma Está bien alta, bien alta Vamos con la devolución Daniela, la escucho No, no, es que yo creo que desde la audición a la gente en su casa le quedó clarísimo que Briela es una muchacha muy virtuosa, muy musical Se está formando para eso Además trabaja haciendo música Y creo que se nota la pasión que tiene Ya tendríamos que ser muy meticulosos y muy cargosos Y yo, para ayudar a ese crecimiento Porque eso le ayuda a crecer, exacto Porque es increíble Trabaja mucho más en tus graves, cariño Ya sabemos que estamos todo el mundo aquí Y el registro de las 7, 8, 12 mil octavas si quieres Pero vámonos de la mitad hacia abajo Para seguir siendo más rica Ahí está el riesgo Estoy de acuerdo con lo que dijo Daniela Lo comparto, pero es espectacular Increíble Es increíble, de verdad Es espectacular, te felicito Cristian, la becamos por Berkeley La becamos De hecho, ella sí se ganaría una beca full en Berkeley Aplica, aplica Te lo digo yo de corazón En Berkeley solo aceptan gente así como tú Rara, que canta tan increíble De verdad El resto, el resto tiene que pagar Ok, rara Se pasó Cristian Me encanta cuando Cristian hace cumplidos Sí, sí Noel, es última voz No, Priolita, desde la audición que nos viene sorprendiendo Y deleitando A mí me encantó Me encantó todo el arreglo que hicieron En serio, muchachos Qué lindo arreglo Es una canción impresionante De una de las mejores bandas de la historia Y hicieron una cosa increíble Bielita, el principio Uf, a capela Todo lo que hiciste fue Me llevaste Me llevaste contigo Muy bien, muy bien Hay cositas, detalles Pero que va a seguir creciendo Porque aparte es una canción dificilísima Toda la parte del bridge en inglés No es fácil No es fácil esta canción Vieron ahí lo que le dije Que cantarlo en inglés No es fácil, señores Y como dijo Daniela Varias cositas que lo está diciendo el mismo Noel Pero son detalles pequeñitos Que ella lo vaya aprendiendo Mientras más vaya cantando Pero increíble, señores Increíble, increíble 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 Y rara vez La ponen Acá Rara vez la ponen en competencia Porque es bien complicada Tanto de ejecución de instrumentos Muy complicada Como vocal Es muy complicado Y las gracias al coro también Al coro Sí Dime, Cristian Los cuatro nos paramos a aplaudirla Es cierto Hay virtuosismo Y hay que aplaudir No, fue increíble Fue maravilloso Pero hay más voces Que siguen en esta competencia Y se va a tener que medir Con grandes voces también Bueno, señores Para mí Fue increíble La presentación de ella Los jurados también Tuvieron de acuerdo Me gustó muchísimo Como le dije Una canción en inglés Que es muy difícil Los juegos Los melismas Los falsetos Ella tiene una voz Súper alta Ella juega Como le da la gana Con su voz Ella más adelante Se va a volver Una monstra Con lo que tiene que ver Con la voz Espectacular, señores Recuerden Regalarme un like Suscríbanse Y el botoncito de gracias Para que apoyen Este canal Y mi cuenta de Instagram Ya tú chavos Esto es Cheneco Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!